Comprá tus bonedas en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF Ay, espera, espera, espera Mandamos uno, espera Me pongo esto ¿Arranco? Ahí se me ve mejor, sí, yo creo que sí Dale, dale ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Estamos acá, nuevo desafío Este desafío raro Pero bueno, ¿por qué? Porque el que pierda va a tener que ir A la tienda, sobres de oro Sobres de 7.500 Y meter un descarte por 5 7 No, 7.500 5 sobres de 7.500 Ahí lo están escuchando, estoy con Para mí, el mejor youtuber argentino Sub23 ¿Cómo le va? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Se va? Muy bien, muy bien, loco Gracias por estar acá Este desafío todavía no conté De qué se trata Pero están viendo algo de fondo Ahí tengo a mi tirador de faltas Vamos a tener un lanzamiento De tiro libres Y hay que pegarla al travesaño El que menos veces le pega al travesaño Va a la tienda Y como multa, pim Descarte por 5 ¿Ok? Ay, Dios mío Sí, sí, estoy preparado ¿Vos con quién vas? Yo voy con Tony El tigre Tony El de las azucaritas Pero el del Real Madrid Tony Gross Yo voy con Lio Con Lio Messi ¿Con Lio? Sí, sí, sí Te como, te como tranquilo Anda Yo ya estoy arriba De apretar como iniciar Yo también estoy Exactamente ahí Dale Vamos a apretar Recordá, Toto Que si no podemos colgar mucho tiempo Porque patean automático Exactamente Yo ya apreté iniciar Yo también Ahí está Ahí está 3, 2, 1 Está la cuenta regresiva Cuando vos me digas, Toto 3, 2, 1 Dale Ay, Dios mío El travesaño Please Uh, la primera La primera La primera ¿Le viste vos? Sí, sí Pero yo no te dije En mi pueblo Era Super Sarajin Uy, Dios mío 3, 2, 1 ¿Vos por cuál vas a pegarle? Me quedo ese Yo le pegué una La que te parió Este es mi tercer tiro Te espero Apurate Decime 3, 2, 1 3, 2, 1 Ya Por favor Por favor No, la Conferencia ¿Le pegaste? No 3, 2 2, 1 Ya Esta va Esta va Vamos Vamos Sí, esto va Vamos de nuevo Dale 3, 2, 1 Ahora Ahora Esta también va Sabés cómo va, ¿no? Uy, la puta Me va a hacer re cerca Yo voy 2 Vamos 3, 2, 1 Ya Ay, no Me parece Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Me sigo pasando Va 3, 2, 1 3, 2, 1 Sí Vamos Vamos No más En serio Sí 3 a 2 Que no tengo el tiro Vamos por Dios 3, 2, 1 Ya Este creo que va Vamos No Y ahora es que hacemos ¿Le matamos? Sí Vamos de nuevo Repetir ejercicio El primero El primero Eso Eso te iba a decir Escuchame El primero que le pega Gana Ay, Dios mío Bueno, el primero que le pega O sea Si pegamos los dos Seguimos de nuevo ¿Ok? Vamos 3, 2, 1 Ya No, le pegué mal Le pegué mal Vamos de nuevo Yo también le pegué mal Vamos 3, 2, 1 Esta va Esta va Pero sabés cómo va, ¿no? Pero que tienes Tiene igual Vamos de nuevo 3, 2, 1 Ya Le pegué Saco esto Y le meto Vamos Vamos No, no, no No le pegué No le pegué No le pegué Le pegué Yo sí, yo sí, yo sí Vamos Sí Sabés lo que tenés que hacer ahora, ¿no? Sí, yo sí Estoy yendo para allá Es que ya lo tengo todo calculado Ya lo sé Todas las mañanas me despertaba y pa, pa, pa Cuadrado, cuadrado Bueno, acá estoy Ya estoy todo sobre los sobres de 7500 Voy a descartar el primero Es medio bien corto O sea, abrí sobres de 100 Abrí sobres de 50 No me tocó nada A mí ya va a salir Messi En un Me salió Coutinho Y bueno, son cosas que pasan Podría haber sido peor Podría haber sido Suárez ¿Qué quiere que haga? Matalo a ese Coutinho Cuando ustedes estén viendo este video Ustedes ya habrán visto Que en mi canal hubo sobres de 100.000 Y sobres de 50.000 Abre un sobre de 7500 Y me sale Coutinho Y bueno, son las cosas ¿Viste? Eo, no estuvo mucho Descartar ese hombre Segundo sobre Yo no lo puedo creer No lo puedo creer Te lo juro que no lo puedo creer La sal que tengo M.I. ruso Pero andate a la puta que te parió Vos, el toto Tercer sobre Ya me río de la gracia M.C.D. no brillante Torres, fuera Quedan dos sobres más ¿Qué salió? M.C.D. me salió Este silencio que hacés no se va Te juro, pienso que te tocó Cinco totes No lo puedo creer Y el último sobre, el sobre quinto Ya está, o sea El último sobre Dale nomás, dale, vamos Listo Fabinho Fabinho, bueno Fabinho se puede ir con Coutinho Coutinho es de los mejores De esta semana O sea, Suárez, Coutinho Y Casillas O sea, de los mejores Bueno, 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 bueno Pendejo de Jade De los pelotos viernes Bueno, tranquilo Hasta acá llego Hemos llegado al final Lamentablemente he perdido Voy por todo a la revancha Al canal, en la descripción Está el link para la vuelta Los invito a dar la vuelta Porque no voy a perder Y al pendejo No se sabe Le va a salir No se sabe No se sabe Así que amigos Recuerden Pasarse por el canal de Toto De verdad Les recomiendo que se suscriban Edita Como la puta madre Y es un crack absoluto Nos vemos en el canal de Toto Gracias por haberse pasado Me río de los nervios De lo caliente que estoy Hasta la próxima Chao gente Chao